Los mentirosos afirman conocer a Jesús, pero siguen siendo perversos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de marzo 27 del 2020 según San Juan. Entonces decían algunos de los que habían venido de Jerusalén, ¿no es este hombre a quienes están buscando para matar? Y vean que habla abiertamente y no le dice nada. Quizá en verdad los jefes saben que este hombre es el Cristo. Pero este hombre sabemos de dónde es, y cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde viene. Entonces levantó la voz mientras enseñaba en el templo Jesús y dijo, Así que me conocen y saben de dónde vengo, pero yo no he venido por mí mismo. Aquel que es verdad, Él me ha enviado, pero ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque vengo de Él, y Él me envió. Buscaban entonces cómo arrestarlo, pero nadie le echó la mano encima, porque su tiempo, su hora no había llegado. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Qué sucede cuando conoces a Cristo? Y aquí me gustaría recordarles lo que dice la Virgen al Arcángel Gabriel. No conozco, varón. Este conocer semítico implica una convivencia, una comunión muy profunda, y no una ideología como se las venden en la mayor parte de los romanos y los protestantes a mis hermanos. No es un conocimiento mágico, esotérico, espiritual. Es una convivencia interna, donde su cuerpo entra al mío. Y no estamos hablando de una cosa sexual, ni mucho menos una bajeza de ese tipo. Estamos hablando de algo que es real y que sobrepasa con mucho nuestra capacidad racional. Cuando nosotros conocemos al Cristo, entonces Dios nos va transformando. Y podemos ver fácilmente la verdad de las palabras del Señor cuando dice, por sus frutos los conocerán. Cuando conocemos a Cristo y Cristo nos conoce, entonces nuestra vida comienza a transformarse. Y lo primero que va a venir va a ser un arrepentimiento fuerte, como lo dice San Juan de la Escalera. Un fuerte arrepentimiento de todas nuestras maldades. Comenzará a iluminar y nosotros comenzaremos a ver lo horrible que son nuestras decisiones la mayor parte de las veces. Egoístas, lujuriosos, congula, perezosos, malagradecidos, asesinos, fornicarios. Eso es lo que somos. Y entonces nos tienen que dar un arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos permaneceremos perversos. Y en esa perversidad comenzaremos a mentir, comenzaremos a pensar que somos muy buenos, que hacemos tantas cosas, que bendecimos a todos, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. Por eso los mentirosos afirman, yo lo conozco, pero permanecen siendo perversos, malvados. ¿Tú permaneces siendo malvado? ¿Malvado? ¿Te glorías de ser buen embustero, mentiroso, violento? ¿Y no te has arrepentido? No conoces al Señor. Mientras caminamos en esta cuaresma, buscando la purificación de nuestras almas y nuestros cuerpos, de nuestras mentes, pidámosle a Dios que nos permita conocer al Cristo, que nos permita ser transformados por su Espíritu Santo. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.